Ayer en la región autónoma del Atlántico Sur, permaneció un eje de vaguada que causó intensas lluvias y descargas eléctricas sobre la región. Hoy se calmaron las lluvias y existe una baja presión que se extenderá durante las próximas horas. ¿Qué se espera para las próximas horas? Según el pronóstico nacional de INETER, las lluvias ligeras a moderadas van a mantenerse en la región y este pronóstico incluye también la noche de hoy, amanecer mañana hasta las 6 de la mañana, es el mismo pronóstico. Lluvias ligeras a moderadas con tormentas eléctricas en toda la región. Las lluvias que han caído en la ciudad de Bluefields afectaron viviendas y negocios, entre ellos el mercado municipal, donde se reportaron algunas pérdidas en mercaderías. Por una parte se nos inunda, cuando se llena aquí se mete toda el agua hasta adentro, pues ahí estábamos lavando y limpiando porque se hace el odastar donde pasa el agua. Pues esto es lo que tenemos ahorita con la lluvia, que necesitamos un desagüe en esa parte de ahí al frente para que corra más el agua. Aquel otro desagüe está tapeado, entonces se debería arreglar esto para que las lluvias no nos inunden de paso cada vez que llueve. Este, con la inundación que está mirando usted, ahorita ya está más menos, estaba lleno hasta arriba. ¿Siempre se presenta este problema cuando llueve? Todo el tiempo que llueve, recio. ¿Qué le piden a las autoridades? Bueno, que nos vengan a ayudar a... Pero estos chavos no son de la alcaldía, ellos están cooperando, abriendo ahí. Este, pues que ellos vuelvan más a tener más... ¿Cómo? Hacer un proyecto. Más correcto de las aguas, para que pasen bien. ¿Y cómo le afecta a usted en su venta? Bueno, afecta duro porque la gente ni dentro con esas inundaciones. No vendemos nada y la llena que se nos mete adentro. Sí, se llena. ¿Ustedes qué le piden a las autoridades de la alcaldía para que mejoren esta situación? Pues mejoras, pero nunca hay solución para eso. Siempre no hay fondo o algo así, ¿me entiendes? ¿Ustedes pagan mensualmente? Sí. ¿Piden un mayor trabajo en el mercado? Sí, que será un poquito más operativo aquí. Lo que queremos aquí es un buen mercado. Bluefield, dicen. Bluefield se llevan todo, todo lo bueno, la madera, esto y el otro de Bluefield. Y el mercado de Bluefield no sirve ni para Chiquero y Chancho, siquiera. Entonces le piden un nuevo mercado. Ah, sí, cuando hagan fondos, porque nunca hay fondos. Nunca hay fondos, cuando hagan fondos. Porque ahorita, tanto dinero que han sacado de madera y todo, y el mercado es el mismo cucarachoso de hace, yo creo que hace 50 años. Como seguirán las lluvias, Defensa Civil hace las principales recomendaciones a la población. En el caso de las lluvias persistentes, las personas que viven cerca de los ríos deben mantenerse informados acerca del aumento del nivel del río y tener identificadas las rutas por donde se van a evacuar hacia los lugares más altos. También hay que mantener comunicación permanente con los comités municipales y los comités locales de prevención de desastres. Ellos mantienen información fresca con nosotros en conjunto, el gobierno regional y el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, la Defensa Civil, y están bien informados acerca de la tendencia que hay en el comportamiento de las lluvias. Para TV Noticias les informó desde Bluefields, Neida Dixon. ¡Gracias!